Buenas a todos compañeros de Mantes de la Pesca, aquí estamos un día más y bueno señores, hoy vamos a estrenar el Chroma Key, espero que funcione bien y bueno, hoy quiero hablaros de los nuevos señuelos que vamos a utilizar para la siguiente temporada que ahora mismo estoy viendo el vídeo aquí me voy a poner a mirar la pantalla para no despistarme mucho ya sabéis que a mi se me va un poco la perola y bueno, el año pasado tocamos muchísimas zonas investigadas sobre todo zonas que no habíamos explorado, zonas que había muchísima profundidad y este año queremos, a finales de año, queremos hacer las cosas muy bien no queremos cometer los errores del año pasado porque el año pasado aunque habían calamares, tocamos muy poco hay muchos vídeos que yo no he publicado todavía por el tema de los pesqueros pero bueno, aquí os quiero enseñar las nuevas novedades de Yosuri de hecho los tengo aquí creo que esto va a ser la competencia vamos, de de los Mou Mou de Yamashita ya veis una gama de colores muy bonito una gama de colores además interesante y lo que más me ha gustado que ya lo comentaré un poco más adelante es el tema de la goma esta que tiene y algún detallito más también que me ha llamado muchísimo la atención son ligeramente más baratos en Japón creo que en Japón están rondando los 8 y algo si no recuerdo mal no estoy muy seguro, no lo recuerdo bien creo que eran o 90 céntimos o un euro más barato que los Mou 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 pero no olvidemos que los Mou 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 aquí en España cuestan unos 18 o 20 euros en Japón cuestan 9,90 euros entonces si la casa que lleva Yosuri aquí sacan estos digamos que 5 o 6 euros más baratos pues seguramente la gente va a tirar más a uno que a otro pero hay diferencias entre los dos hay alguna diferencia entonces mira aquí os enseño estos también de Yamashita los Deep tienen una tela brutal, increíble la verdad que está muy 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 guapo esto los quiero yo utilizar tanto para zonas profundas las puntas de los muelles por ejemplo las partes traseras de los muelles como desde embarcación a pocos metros 10, 15 metros una cosita así y el año pasado casualmente los Egin que más resultados notieron fueron los Deep además rastreando mucho el fondo fue como más calamares cogimos pero ya tío tampoco que cogiéramos Mou Mou este modelo nuevo también que me ha gustado muchísimo este color está increíble para el día otra cosa es que casi todos los calamares del año pasado nos comieron prácticamente en pleno día o plena tarde este pesa 30 gramos super bonito a mí antes lo estaba hablando con con mi colega Teo un saludo Teo y me dice Chacho esto como lo lance lo ven un sierra, una bicúa o cualquier cosa y se lo come también me gusta mucho que el tipo de tela que tiene está ideal para echarle feromona para que se peguen y se queden bien pegaditas ahí agarradas a la tela y llames más la atención tanto de los calamares como de los de los chocos o pulpo o pulpo este año quiero practicar bastante la pesca de pulpo y aquí bueno unos de de simano que también tienen muy 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 buena pinta así que este año hay bastante bastante material este año le quiero dar bastante a los a los pulpos me han explicado cómo pescarlos tengo que conseguir una caña bastante dura para levantarlos del suelo y tal y la verdad que es una pesca que me llama mucho la atención porque tengo buenos buenos pesqueros miren aquí lo que os comentaba a un lado tenéis el mogu mogu y al otro el yosuri susi creo que se llamaba si no recuerdo mal susi está simpático detalles que me di cuenta las coronas del susi son ligeramente un poco más grandes y más gruesas son bastante más resistentes cosa que me agrada bastante me agrada bastante porque no es la primera vez que por ejemplo un calamar grande me levanta parte de de la corona la goma está mejor fabricada tengan en cuenta que a mí yosuri ni me paga ni nada esto fue que michel se los topó en en japón y decidió comprarlo de la misma manera que que los mogu mogu estos tienen unos pinchitos atrás vale para clavar el langostino la sardina caballa lo que sea que le quiera meter un trozo de bacon ahumado bien rico con un quesito y me han gustado muchísimo más que los mogu mogu a simple vista diferencia el mogu mogu tiene sonido el yosuri no lo tiene entonces esto puede ser algo bueno y puede ser algo malo ya sabéis que el tema del sonido es algo que hay gente que dice que le gustan más los egging con sonido otros que prefieren no utilizarlos etcétera etcétera al final todo esto ya sabéis para gustos están los colores pero lo que es a simple vista a mi me han gustado muchísimo más los yosuri tanto por no solo por precios sino lo que es la calidad de la tela de la corona y sobre todo la gomita esta que tiene aquí esta gomita para engancharlo está muchísimo mejor y como estáis viendo aquí tienen unos colores espectaculares señores espectaculares miren ahora ahora empiezo a a mostraros todos los colores y la verdad que yo los estuve mirando antes de grabar este vídeo y comparándolo con otros egging de llamasita y de otras marcas y la verdad que está está muy bien está muy 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 bien me ha sorprendido muchísimo creo creo ok que si alguna tienda la misma empresa decide traerlo tres meses antes de la temporada y como digo ponerlos a un precio razonable no veinte pagos sino a lo mejor pues bueno dieciséis euros quince doce lo normal lo que están la mayoría de los egging aquí creo que serán unos top ventas los dije de los mogu mogu comenté de los mogu mogu en su momento que si no se volvían locos la empresa que gestiona aquí el tema de llamasita no se volvía loco con los precios los mogu mogu iban a ser un top venta en cambio no fue así yo creo que la misma la misma empresa se ha dado cuenta vale se ha dado cuenta y ha dicho hostia que creo que nos hemos pasado con el precio un poco no porque yo creo que si ellos le hubieran puesto doce cincuenta quince euros hubieran vendido muchísimo pero aunque parezca una gobería por cinco euros tú dices uff es que no lo veo no lo veo y aquí bueno aquí hago una pequeña comparativa entre las coronas la verdad que muy bien yo que os puedo decir si puedo ya lo estuve hablando con con michel miren este color es audio una auténtica barbaridad esos holográficos que tiene y demás es una maravilla es una maravilla espero que este año nos dé buenos resultados muy muy buenos resultados y bueno señores poco más ya son unos eggings de 3.5 22.5 gramos pongan que si le ponen un trozo de carnada se va a quedar en unos 26 30 gramitos o sea que hay que usarlo con una caña adecuada para esto y poco más espero que el vídeo os haya gustado ya sabéis regalarme un buen like y si lo ven por las tiendas avísenme porque la verdad que está bastante interesante me gustaría saber qué precio le ponen aquí un saludo señores que no 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 ¡Gracias!